¿Qué pasa manes? Yo soy Lope23, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy toca vlog hablando un poco de la actualidad del Real Sporting de Gijón. ¿Por qué? Pues algo tan sencillo como que acabamos de hacer oficial el fichaje de Borja López, un guaje que vuelva a casa. Como ya hizo Javi Fuego, como ya hizo Manu García, ahora lo hace Borja López. Así que en estos casos tan especiales en los que a mí personalmente me motivan los fichajes, pues me gustaría pediros que dejarais un pulgar arriba y que todos y cada uno de vosotros os suscribáis activando la campanita, ¿de acuerdo? A ver si me podéis hacer un poco más feliz. Estoy muy feliz por el fichaje, pero me molaría que lo hicieseis ahí ya para rematar la jugada, ¿de acuerdo? Y para que si Borja se pasa por este vídeo diga, hostia, hostia, muchos likes veo yo aquí, tendré que dejarme los cojones en la defensa. Cosa que ya sé que vas a hacer, Borja, ¿eh? No vengas tú aquí ahora a decirme que si no hay likes no lo vas a hacer, porque confío ciegamente en ti. En cualquier caso, vamos a darle caña al vídeo porque también tocaré otros puntos calientes del Sporting, ¿eh? No penséis que me voy a tocar aquí los pezones, ¿sabes? Pues eso, chicos, que Borja López vuelve a casa, viene del Hattug Split. Mucha gente está nerviosa, ¿vale? Vengo aquí a poner un poco de calma. Es que se lesiona mucho, es que tuvo muchos años ahí que tal, que cual, que en el Mónaco no cuajó, que en no sé qué. Vamos a calmarnos todos un poquito que Borja López viene fino como una vela, ¿de acuerdo? Viene como un auténtico mastodonte, un número uno, un tifón, un terremoto, un maremoto, una jirafa, un rinoceronte, como lo queráis llamar, ¿vale? Viene al cento per cento. Voy a mirar datos de lo que viene siendo el año pasado en minutos y partidos jugados para que veáis que viene con una continuidad, ¿de acuerdo? Que viene rodadín. Y de hecho, esta temporada creo que ya jugó Europa League, al menos un clasificatorio, ¿me suena? Borja López, la temporada pasada jugó 28 partidos, de los cuales 23 fueron de liga, 4 de Europa League y 1 de Copa. Un total de 2.409 minutos. A ver, yo creo que viene un poco lo que viene siendo con continuidad. No viene de jugar 8 partidos o 9, no viene de estar lesionado. Vale que en el pasado tuviera mala suerte y tal, nos vale, estamos de acuerdo. Pero ahora mismo viene como una auténtica malva. 25 palos, 25 añinos, era muy top para ser un central referencia. Y joder, yo creo que además, si a todo eso le sumamos que él es esportinguista, que es de aquí, que quiere ver como su equipo lo peta. Hermano, no sé yo, no sé, pero yo creo que me encaja muchísimo este fichaje. Es más, voy a tirar aquí un poco de datos y voy a mirar la primera vez que hablé con Borja, ¿eh? Voy a mirar la primera vez que hablé con Borja a tirar ahí la caña, ¿eh? Para tirar ahí un poco lo que viene siendo el Garfio. Déjame tirar aquí para atrás, madre mía. Vale, vale, vale. 29 de mayo empecé ahí a tantear, ¿eh? A Borja un poquitín. Hubo un buen salseo. Y el 19 de julio ya me mandé un mensaje de Mastodonte, déjate de Croacia y arranca pa' aquí, que ahora hay billets frescos. ¿Habrá manera o...? Y ahí ya, bueno, pues ya sabéis todos cómo acaba la historia. Muy buen pago, Borja. Yo lo que hablé con él y tal, pues muy crack. Tengo ganas de verlo en persona y abrazarle incluso, ¿vale? Abrazarle y decirle Mastodonte, crack, número uno, genio, ídolo, figura. Guay, vale, me mola, me mola. Ahora, bueno, ya sabéis que tenemos Babin, Borja López, Mar Valiente y Carlos Cordero en principio como los cuatro defensas del primer equipo. Luego tenemos a Pelayo y demás. Yo creo que Babin parte con la ventaja, digamos, de llevar más años aquí, de ser un central ya asentado en el equipo, que, bueno, hizo buena temporada. Y yo creo que el otro puesto de central, pues lo lucharán Mar Valiente y Borja. Evidentemente, si los dos están que se salen, pues a lo mejor el que se sienta es Babin. Pero yo a priori creo que parte con esa pequeña ventaja Babin respecto a Marc y Borja. En cualquier caso, sinceramente, creo que tenemos tres buenos centrales para el primer equipo, junto con Cordero, que te puede hacer también los papeles de lateral izquierdo a una mala. Y además tenemos por atrás a Pelayo, que también viene empujando. Así que, en principio, veo una defensa bastante solvente. Hay que desearle toda la suerte del mundo a Borja, que se adapte lo más rápido que pueda al grupo. Estamos a día 6 hoy, acaba de empezar a entrenar y en 12 días empieza la liga. En 12 días estamos en Girona. Y cuando digo estamos, es estamos, ¿vale? No os voy a spoilear ahora aún todo, pero... ¡Muntilibi! ¡Totío! Vale, pues bueno, de Borja López os podría poner aquí jugadas, segadas y demás. Ya sabéis que tenéis mil vídeos por YouTube. Si los queréis ver, pues podéis buscarlos. Yo no os los voy a poner porque, bueno, creo que podemos ver pases largos y demás. Pero prefiero, bueno, esperar a que actúe aquí y luego ya empezar a juzgar por lo que vayamos viendo. Borja, mucha suerte, hermano. Y que sepas que como empieces a liarla ahí atrás y a meter machetazos, a hacer penaltis y que te expulsen, te voy a dar detrás de las orejas. Aunque me quedes alto, aquí, ¿eh? Aquí. Marc Valiente, que no había hecho vídeo en su día cuando fichó. Tampoco era un fichaje que yo dijese, bueno, loco, me pone la polla como no está caro. No es una cosa que me motivara de locos. Pero considero que es un central muy válido, muy top para segunda división. Viene de jugar la temporada pasada 41 partidos, 3.400 minutos, 8 de ellos en Europa League. Viene de jugar en el Partizan, ¿vale? Bueno, está bien. Un central que ya anduvo por aquí por España, salió del Barça, estuvo del Valladolid. Bueno, tiene experiencia más que contrastada en la Liga. Tiene 32 años, 7 más que Borja, viene con más experiencia. Un 84, un poco más bajo que Borja. Pero bueno, yo creo que también es un central que nos puede dar bastantes cositas. No hice vídeo en su día, pues porque realmente no sé si es que ni estaba en casa y tampoco tenía mucha chicha hacer un vídeo solo de él. Entonces, bueno, en cualquier caso, lo mismo lo que comenté antes. Viene a disputar el puesto con Borja, en principio. Creo que es un buen central. Ojalá no tengan ni lesiones ni sanciones y podamos disfrutar de los que mejor estén y que no tengamos que jugar con unos por obligación. Creo que lo mismo eso, es buen central. Nos va a venir muy guay. Esperemos que se adapte y que, bueno, pille rápido el ritmo y la movida de aquí de Gijón. Cuando digo movida, no digo que vayas a Fomento a tomar cubatas, hermano. ¿Sabes lo que te digo? Pero que te adaptes guay, que cumplas aquí y que lo hagas de puta madre. Toda la suerte para ti también. Y nada, pues tenemos esos dos fichajes. ¿Qué más fichajes faltan en el Sporting? Que todo el mundo me dice, Elopi, vamos a ver, va a venir Santos, va a venir Abel Ruiz, va a venir Johnny. Hermano, a ver, vamos a calmarnos porque yo no tengo ni puta idea de quién va a venir. Eso lo sabrá Totiu Torrecilla. ¿Sabes lo que te digo? Y él el que mueve ahí los hilos en la sombra. O sea, yo puedo decirte, pues, con quién hablo, con quién no hablo, lo que hablo, lo que no hablo. Pero tampoco te lo voy a decir porque esos son temas privados que manejo yo en la sombra. ¿Sabes lo que te digo? Son temas que manejo yo por ahí detrás, hermano. Yo cojo, hablo con uno, hablo con otro, me comenta, no sé quién. Me escribe un representante por un lado, me escribe otro por otro. Yo voy a ir recapando información y luego cuento lo que me sale de los cojones y lo que no, pues no lo cuento. Entonces, voy a deciros sobre Santos, porque sois muy pesados con Santos. Todo el mundo me pregunta por Santos. Santos, a día de hoy juega en el Málaga, ¿vale? Santos, a día de hoy juega en el Málaga. Si no, pues que venga él y que me mande un WhatsApp y me diga, Elopi, no voy a jugar en el Málaga. Y yo cojo y digo, chavales, Santos no va a jugar en el Málaga. Pero en cualquier caso, ahora mismo Santos juega en el Málaga. ¿Qué va a salir? No lo sé. ¿Que el Málaga tiene una situación ahora mismo un pelín insostenible? Os lo confirmo, ¿vale? Os lo confirmo porque eso lo sabe todo el mundo. El Málaga está muy por encima del límite salarial y el jeque del Málaga la anda liando. El jeque del Málaga, pues no firma salidas, no sé qué coño quiere hacer con los jugadores, no sé si se los querrá llevar el tos para su casa o qué, pero están muy jodidos. Van muy por encima del límite salarial. Por ejemplo, trajeron a Locazaki Esti de Leicester, no pueden inscribirlo porque no tienen, ya te digo, hueco por culpa del límite. Creo que Johnny salió al Alaccio, pero el jeque aún no firmó ni la salida. No sé si hay una movida un pelín rara por ahí, o sea, en plan de que el Alaccio le inscribió en la Serie A y todo, pero el jeque no autorizó la salida porque la cesión tenía que ser a un primera de España, no valía que fuese a un primera de Italia. Bueno, una movida de la hostia. Tienen ahí jugadores trincando buenos billets y, joder, pues ahora mismo Santos, repito, está en el Málaga. La semana pasada era que ya había fichado por el Huesca. Pues yo creo que todavía sigue en el Málaga, si no me lo podéis confirmar. Yo creo que sigue en el Málaga. Nunca se sabe de dónde puede acabar Santos, chicos. A ver, ahora mismo el Sporting, evidentemente, ya inscribió bastantes jugadores. No sé cómo estará el límite salarial del Sporting. Tenéis que tener en cuenta que el Sporting ahora mismo no lleva sponsor en la camiseta, que así a modo broma serán pues 300.000, 400.000 pavos que pueden inyectar ahí para tener, para salarios o para lo que sea. La salida de Dani sí que dio un dinero. También se gastó en la de Manu García. Por ejemplo, hubo que pagar un pequeño traspaso por Bolja. Ahora son cosinas que van sumando y ahora mismo pues traerá el guacho, ya te comento yo, que de salario son aprox 1,2 millones de euros, lo que querrá el Málaga, que haya que pagar por él. Que bueno, también te digo que el Málaga no sé qué pasta tendrá pensado sacar por él cuando le quede un año de contrato. ¿Vale? Estoy hablando de Santos exclusivamente. O sea, a cada contrato el año que viene, en junio, no creo que nadie te dé 2 millones de euros por él. Decían que los había dado el Huesca. Evidentemente les interesaría venderlo al Huesca o a cualquier equipo que dé 2 millones de euros. Pero sabéis también que el guacho tiene la opción de salir cedido a un primera división en cuanto él quiera. Si llega un primera ahí, Santos, te queremos cedido. Y el equipo asume la ficha, se firma, vuela y quedaría libre en enero y ya se podría negociar con él. Ya sabéis cómo va la movida. Hasta ahí es lo de Santos. Todo el mundo me pregunta por Santos, todo el mundo quiere saber de Santos. Chicos, es lo que hay. Yo ahora mismo puedo deciros que Santos juega en el Málaga. Está haciendo pretemporada con el Málaga, está contento, está entrenando fuerte y es lo que hay. Lo que yo hablo con él, el pavo me dice que está bien. Así que si él lo dice, pues está dicho, joder. Abel Ruiz, que también me preguntasteis por Abel Ruiz, el jugador de FC Barcelona B, que ahora está haciendo el stage en Estados Unidos con el Barça A. Tenéis vídeos con él en el canal, grabé con él creo que 4 o 5 vídeos. Muy buen pavo, pero yo realmente nadie me dijo de que fuese a venir aquí. Es un jugador, un delantero centro, muy joven. Sí que te puede jugar un poco caído a banda, si queréis. Pero en principio, hasta ahí. Nadie me dijo nada. O sea que tampoco os puedo decir mucho más. Porque si nadie me dijo nada o nadie me dijo, oye, el opi, hay esto. Puedes comentar esto. Vale, pues no hay nada. No hay nada que yo sepa. Lo mismo por detrás. Ya te digo que está todo moviéndose. No lo sé. ¿Qué necesita el Sporting ahora mismo? Bueno, pues faltaría básicamente un extremo izquierda zurdo. Vale, yo creo que es necesario tener un extremo izquierda zurdo. Vale, a ver, no un extremo izquierda zurdo cojo, ¿sabes? Un extremo izquierda zurdo. No te voy a pedir un Johnny, porque Johnny hay muy pocos. Pero, joder, un extremo izquierda que te dé algo diferente a lo que ya tienes. Algo diferente a Cerro, algo diferente a Traver, algo diferente a Aitor. Algo diferente ahí que te pueda dar una chispa, pues oye, en alguna necesidad. Por eso os digo que me encajaría un extremo izquierda. Y también hablando de un delantero centro, precisamente porque Neftali está jugando los amistosos casi todos, cayendo a una banda o a la otra. Entonces, un tercer delantero centro. Ahí encajaría el tema Santos, o incluso encajaría el tema Belruiz, o Santos, que aquí ya jugó de extremo izquierda. Pero repito que la pasta es la pasta y yo no sé cómo está el límite salarial. Otra cosa sería que hubiese salidas. Que en principio yo creo que Hernán saldrá, porque ya se ve que no cuenta Pajos Alberto. En principio Hernán buscará salida, se van a ahorrar ahí unos cuantos billets. Y luego, salvo que haya un pelotazo en el mercado, que te haya un clausulazo, que coja uno y te venga y te pague los 5 millones que decían que había una oferta. Decían que rechazó el Sporting una oferta de 5 millones de euros por Yuka. Yo permíteme que lo dude, permíteme que ponga en duda de que haya alguien ofrecido 5 millones de euros por Yuka. Sé que el mercado puede estar muy loco, sé que te puede llegar un equipo de la Premier y 5 millones de euros se los pasan por el forro de los huevos. Pero permíteme que ponga en duda de que haya algún equipo que haya ofrecido 5 millones y que, si los ofreció, los hayan rechazado en la casina. O sea, es que me encaja tan poco, es que me encaja tan poco que no me lo creo, no me lo puedo creer. Yo lo siento, pero no me lo puedo creer. Si alguien me lo puede confirmar, pero yo no me lo creo. Entonces eso, ¿vale? En temas salidas, no sabemos si podrá haber algún clausulazo. Yo creo que a priori el único que saldrá será, pues eso, Hernán. No sé si traerá un tercer portero, o sea, un portero reserva que venga con el rol de, mira, vas a ir convocado, pero no vas a jugar porque cuando haya copa va a jugar Christian Joel o Javi Benítez. Tú no vas a jugar, vas a estar aquí para entrenar y por si pasa algo durante un partido, que salgas. Para que así a su vez Christian Joel pueda seguir jugando en el B y no pierda, digamos, la dinámica de crecimiento. Creo que será algo así, ¿vale? Creo, creo. Pero tampoco haría un esfuerzo en un portero, sinceramente. Creo que Christian Joel, dat cubanaso con tremendo culaso, puede ir convocado a aprender mucho de Mariño en las concentraciones, en los partidos, estar ahí y luego jugar copa. A su vez, Javi juega en el B y se van jugando los tres porteros, ¿vale? O sea, creo que podría ser algo así, pero es que, sinceramente, no metería pasta en un portero, en un Wally, ¿vale? Cuando tuvimos aquí a Wally, no haría eso, no lo entiendo. A no ser que traigas un portero con 38 años aquí, un tipo, yo qué sé, un Javivaras o algo así, ya que venga de vuelta y media y se la pele todo, pero... Y otra cosa que quería comentar es el tema de los abonados, ¿vale? Porque ya se cerró el periodo de renovación con un 90% de renovaciones. O sea, del 100% de abonados que teníamos la temporada pasada, un 90% renovó. Tres puntos por encima de la temporada pasada, que había renovado un 87%. ¿Dónde viene lo gordo? Lo gordo viene ahora. Los cambios de sitio están siendo masivos, ¿vale? La gente está reubicándose y tengo colegas que se van a hacer nuevos y el primer día, por ejemplo, ya no había sitio, ya no había vez, porque tienes que pedir vez para abonarte, ya no había sitio, o sea, creo que este año poco, poco, poco va a faltar para que reventemos récord de abonados históricos en el Sporting. El fichaje de Javi Fuego ilusiona, el fichaje de Manu ilusiona, el fichaje de Borja ilusiona, el proyecto de José Alberto está ilusionando, se está haciendo un equipo bastante, bastante llamativo de cara aquí a los Sportingistas y eso se va a ver reflejado en los abonos, al loro que no rompamos los datos. Que sí, que sí, que para ti lo mismo es una pijadina, pero escucha, tercer año o segunda, pum, al pie del cañón, la afición. La afición siempre responde, Little, la afición siempre responde, así que no me hagas nada del showman y espabila. Y también te lo digo a ti, Junior, que mira lo que tienes aquí, que no lo sabes bien, no lo sabes bien, pero sí que lo sabes, ¿cómo no lo vas a saber, joder? Si por lo menos sigues aquí, hostia. Y nada más, chicos, creo que no se me olvida nada, un blog así un poquitín hablando de corazón, como siempre hago, yo hablo lo que pienso, no me filtro, no me corto, si quieres comentar cualquier cosa te puedo responder abajo. Ya te digo que me molaría mucho que me siguieras también en redes sociales, que dejaras el like y que te suscribieras. Y evidentemente hay una noticia muy gorda, muy muy gorda, que espero hacer oficial o el fin de, o la semana que viene, para generar más hype. Pero ya os digo que es muy tocho, es muy tocho, es muy tocho, es algo personal, es algo que me involucra a mí y a vosotros, claramente, porque sin vosotros no tendrá ningún tipo de lógica, pero es una cosa muy tocha. Temporada 23, como abonado del Sporting, se va a venir, bueno, una puta locura, ya lo veréis. Nada, me despido por aquí, recordad que también estamos haciendo directos en Twitch, que ahora mismo FIFA lo tenemos un poco aparcado hasta que salga FIFA 20, estamos en Twitch, dándole al Fortnite, así que sígueme en Twitch, loco, o sea, sígueme allí, sígueme. Twitch, Twitch. Yo me pido, hermano, mucha suerte Borja, mucha suerte Mark, y esperemos que os salga todo de puta madre, porque eso significará que a nosotros también nos va genial. Así que, lo dicho, un abrazo, soy el OCO23, nos vemos en próximos vídeos. Chao.